La Corte dictó un fallo obligando al Gobierno Nacional a devolver parte de esos fondos. Nosotros hicimos todas las presentaciones, estuvimos en las audiencias y la Corte falló en favor de la ciudad a fin del año pasado. Y ahí cumplí con mi palabra. Yo lo que me comprometo, lo cumplo. Yo dije que el impuesto era transitorio y me había comprometido a eliminarlo, ni bien la Corte fallase sobre la demanda. La Corte falló, anuncié que bajábamos el impuesto. Ahora, contra todos los pronósticos, contra todo principio republicano democrático, el Gobierno, o sea, el Presidente de la Nación, decidió no acatar el fallo de la Corte. No tiene precedentes, es una locura. No acata el Gobierno un fallo de la Corte. Una barbaridad. Por eso, a principio de marzo, decidimos eliminarlo igual, por más que el Gobierno no esté efectivizando la devolución de los fondos. Y el 9 de marzo se aprobó la eliminación en la legislatura. Repito, con el fallo a favor, pero aún cuando no nos devolvieron los fondos todavía. Y así fue. Nuestra convicción es clara. Nosotros no tenemos por qué hacerte cargo o rehén de las locuras de este Gobierno. Si el fallo está, compromiso está, el compromiso se cumple. Bajamos, eliminamos el impuesto a las tarjetas. Porque nadie merece pagar de su bolsillo lo que es un incumplimiento de un Gobierno que se cree que está por encima de la ley, como si no existiese la Constitución. Que además de todo, no resuelve ninguno de los problemas que hoy tenemos, que hoy sufrimos los argentinos. Obviamente, eliminar este impuesto llevó un alivio al bolsillo en muchas familias que están en el medio sufriendo una inflación que nos está matando. Una inflación que nos hace vivir angustiados, frustrados. Cada vez, cada día el sueldo vale menos. Cada día la plata vale menos. Yo imagino a los padres que no pueden, cuando a sus hijos les piden, mirá, tomar un helado a un lugar como este, no pueden, no lo pueden pagar. El changuito del supermercado cada vez es más chico, ya pasó de changuito, dos changuitos a uno, a una bolsita, porque la gente no podemos. Da bronca eso, da bronca. Argentinos que no pudieron pagar este fin de mes el alquiler de su casa, imagínense la angustia. Por eso, aunque la eliminación del impuesto fue un alivio, yo sé que muchos se quedaron con la sensación amarga de haber pagado de más, porque en realidad el fallo es de diciembre, ¿no es cierto? Por eso, hoy quiero anunciarles, y para eso estamos acá, que vamos a asumir la responsabilidad y el costo de devolverle a cada persona lo que pagó de este impuesto, la tarjeta de crédito, entre el día del fallo, que es el 22 de diciembre, y el día que se dejó de cobrar, que fue el 10 de marzo, son casi tres meses donde el impuesto se siguió cobrando, a pesar de que el fallo estaba, por más que el fallo nunca fue efectivizado. Y eso lo podemos hacer gracias a la prolijidad, rigurosidad con la que manejamos las cuentas de la ciudad. Nosotros alcanzamos el déficit cero y tenemos el nivel de endeudamiento más bajo en los últimos 10 años. Por eso es que hoy podemos tomar decisiones como esta.